Saludos soy Caín de Game Oxygen, con los resultados de la encuesta de popularidad de personajes que los fans de la comunidad quieren ver llegar en KOF XV, pensaron que se me había olvidado? Pues si y no, el asunto es que ahora ya tenemos 28 personajes confirmados y los espacios se estan terminando, asi que estos resultados son MUCHO mas importantes que antes… Pues si, como algunos de ustedes me estuvieron recordando en los comentarios, hace unos meses hizo una encuesta entre la comunidad de Game Oxygen sobre que personajes querian ver regresar en KOF XV y la verdad, se me paso a hacer un video con los resultados, pero mas que se me hubiera olvidado, el asunto es que semana tras semana, hemos tenido trailers de cada personaje, los cuales he tenido que ir analizando, e incluso las muy pocas semanas en las cuales no vimos trailers, saque videos especiales sobre el titulo, asi que como veras, KOF XV me ha mantenido bastante ocupado, pero el asunto es que estos resultados son MUY interesantes y por tanto, no podia dejarlos abandonados. Y tambien, a diferencia de la encuesta que hicimos de MK11, donde quienes iban a ser los primeros lugares era bastante predecible, en esta ocasión, al ser KOF una franquicia tan larga, y que ha tenido decenas y decenas de peleadores, obviamente, cada persona tiene sus favoritos, asi que la decisión es MUCHO mas complicada. Pero, ya que tenemos MUCHOS peleadores y muy poco tiempo, primero, solo voy a poner una lista con TODOS los personajes que quedaron hasta abajo, o sea, los menos populares de todos, y ya que entremos en los primeros 50 lugares, iré intercalando mas comentarios. Eso si, cuando entremos en el TOP 10, voy a hacer comentarios sobre cada uno de los peleadores y mi opinion de PORQUE quedo en ese puesto, ok? Por cierto, si notas que falta algun personaje popular, es porque estos ya fueron confirmados en KOF XV y por tanto, ya tuvimos su trailer y tambien su analisis correspondiente, asi que si tu quieres conocer la historia de cada uno de estos, asi como su gameplay en KOF XV, no dejes de checar la lista que te dejo en la descripcion de este video, va? Sin mas, comencemos con el personaje MENOS querido de TODOS. LLUGAR 93, con 37 votos, GAN GIL. LLUGAR 92, con 21 votos, SHINADU. LLUGAR 91, con 29 votos, VERSE. LLUGAR 90, con 31 votos, MUI MUI. LLUGAR 89, con 37 votos, BANDERAS. LLUGAR 88, con 37 votos, SILVER. LLUGAR 87, con 40 votos, SHOHAIATE. LLUGAR 86, con 40 votos, RAIDEN. LLUGAR 85, Nelson, el cual tiene 43 votos. LLUGAR 84, GAITENDO, con 48 votos. LLUGAR 83, HUAIJAY, con 52 votos. LLUGAR 82, NAYMAR GIZ, con 52 votos. LLUGAR 81, LOVHEART, con 52 votos. LLUGAR 80, YASU, con 52 votos. LLUGAR 79, tenemos a TUNFURRU, el cual acumulo 58 puntos. LLUGAR 78, con 63 puntos 77, CLON ZERO 76, DUCKING 75, NASH, 74, HEIN, 73, LI SHAN FEI, 72, SARINA, 71, ZERO, 70, MR BIG, 69, ZET, 68, MI-AN 67, MOMOKO 66, CHIN 65, EVOLASH o EL ASH MALVADO 64, SILVY PAULA PAULA 63, SHI-ON 62, OSWALT 61, MUKAI 60, BRYAN BADLER 59, WOLF LAND CROWSER 58, MALIN 57, SAIKI 56, LIN 55, SIEKENZO 54, MAXIMA 53, KUKRI 51, TAKUMA SAKAZAKI Interesante, verdad? Digo, si bien ver a personajes como Shannadu, Burst o Gangil hasta abajo no es ninguna sorpresa, despues de todos estamos hablando de peleadores que solo han aparecido en un titulo, ver a Takuma Sakazaki o a SIKENZO hasta aca abajo, ciertamente es deprimente, despues de todo ellos han estado en la saga justo desde el comienzo. De hecho, creo que TODOS los personajes que debutaron en KOF XIV quedaron en los ultimos espacios, pero aparentemente, Sylvie PAULA PAULA es la mas popular entre todos ellos, interesante. Pero pasemos a los primeros 50 lugares, donde las cosas se ponen bastante mas emocionantes. Lugar 50 con 131 votos, Alice Lugar 49 con 132 votos, Tizoc Lugar 48 con 136 votos, Lugar 47 un empate entre KO1 y KO2 con 138 votos, Lugar 46 Lucky Glover con 139, con 143 votos, en Lugar 45 Foxy, con 144 votos, en Lugar 44 Gato, en Lugar 43 Duolón con 146 votos, En el puesto 42, Hotaru con 147, y en el puesto 41, Nakoruru con 148, interesante, como ya les dije quitan los personajes confirmados, pero si les puedo decir que la version emplumada de Tizoc, tiene MUCHOS mas votos que King of Dinosaurs, ademas, Goro Diamond hasta aca abajo, si, se que es el menos carismatico del equipo Japon, pero vamos, ellos eran los protagonistas originales de la saga. Lugar 40 con 151 votos, Sean Koehan Lugar 39 con 153, Gibi Di El puesto 38 con 154 votos, Mister Karate El puesto 37, Maki Kagura con 155 votos En la posición 36 tenemos a Choi Bongae con 158 votos Número 35 Saizu Kusanagi con 161 votos, Lugar 34 Vice con 166 votos, en el puesto 33 tenemos a Bao con 170 votos, Lugar 32 Hina Koshiyo con 175 votos, y en el puesto 31 tenemos a Ryuji Yamazaki con 176. No hay mucho que decir, solo que me sorprende que alguien como Maki Kagura, un personaje del cual JAMAS hemos visto como jugable, quedara tan arriba, pero debe ser el efecto de Chizuru, no? Por otro lado, Vice, Yamazaki y Choi hasta aca? Orale! Aqui entrando los 30, las cosas se ponen MUY interesantes, ya que estos personajes si son algunas de las caras mas reconocidas de toda la franquicia. En el lugar numero 30 tenemos a Yunhun con 177 votos, Puesto 29, Shen Wu con 181 votos, Lugar 28, Machir con 182 votos, Puesto 27, Chris Alit, el cual alcanzo 184 votos, En el lugar 26 tenemos al Dios Oscuro Orochi, el cual obtuvo 185 votos, En el lugar 25 tenemos a Eiji Kizaragi, el cual obtuvo 186 votos, Puesto 24, Heidorn, el cual obtuvo 193 votos, En el lugar 23 tenemos a Ignis con 223 votos, Puesto 22, el gran jefe Giz Howard consiguiendo 213 votos, y en el lugar 21 tenemos a Kazumi Todo con 218. Con 3 de los jefes finales de la saga, este bracket es MUY poderoso, pero hablando de estos jefes, es muy curioso que Orochi haya quedado en el lugar 37, sobretodo si consideramos que eres la fuente de poder de TODOS los demás personajes Orochi de la saga, TODOS los cuales quedaron por encima de el. Vemos los primeros 20 lugares, y aqui ya veremos la pura realeza de la saga KOF. En el Puesto 20 tenemos a la mano derecha de Giz Howard, Billy Kane con 226 votos. En el Puesto 19 tenemos a Whip, la cual obtuvo 237 votos. En el Puesto 18 tenemos a Mai Li Jin Yu, la mas popular de los alumnos de Kim Kabuan, la cual obtuvo 238 votos. En el Puesto 16 tenemos a Yashiro en su version Orochi, el cual obtuvo 245 votos. Número 15, Chris en su version Orochi, con 246 votos. Número 14, Leona en su version Orochi, con 247 votos. Puesto 13, Shermi en su version Orochi, con 248 votos. En lugar 12 tenemos a Rugal Bernstein, con 260 votos, y en lugar 11 tenemos a Yori en su version Orochi, con 267 votos. ¿Ven a que me refiero? Aparentemente, las versiones Orochi de estos personajes no solo son muy populares por si mismas, sino que ademas hay una jerarquia MUY marcada entre ellos, con Yashiro siendo el menos popular de todos. Por cierto, no aparecen en la lista porque ya fueron confirmados, pero las versiones normales del equipo New Faces, quedaron BASTANTE mas abajo que las versiones Orochi, asi que ya sabes SNK. Pero ahora si, pasemos al Top 10, o sea, los 10 personajes que mas quieren ver ustedes llegar a KOF XV, y si bien algunos de ellos son bastante predecibles, otros en cambio, EN SERIO, EN SERIO me sorprendieron bastante. Lugar Número 10, Elizabeth Blank Torch, con 270 votos. Asombroso, uno de los personajes femeninos mas recientes de toda la saga, pero tambien una que se ha distinguido por un estilo de pelea espectacular y satisfactorio, ademas de que esta peleadora cuenta con un estilo y una elegancia bastante reconocibles, ademas verla hasta aquí arriba con puros titanes, la verdad me da esperanza. En el lugar numero 9, con 277 votos, Kim Capwater, de nuevo, nada sorprendente, Kim es uno de los personajes mas populares de TODA la saga. Este peleador es famoso por su sentido de justicia, el cual la verdad raya en un fanatismo total por las cosas que considera buenas y justas, asi como un rechazo total en contra de la maldad y la injusticia. Esta vision totalmente blanca y negra de la vida, deberia ser lo menos interesante, pero por el contrario, este peleador se ha mantenido popular desde su primera aparicion. Y si a eso le agregamos su estilo de pelea rapido, eficaz y contundente, no hay duda alguna que tendremos a King Cap 1 para rato, y sin duda alguna llegara a King of Fighters Kingsley. En el lugar numero 8, con 279 votos, tenemos a Shingo Yabuki. Si hay un personaje que la saga King of Fighters ha dejado olvidado, sin duda alguna es Shingo Yabuki. Este favorito de los fans tiene 20 años de no aparecer en un juego canonico de la saga y la verdad eso no tiene ningún sentido, los fans solo lo aman, su carisma es enorme y a pesar de ser un personaje de broma, es 100% viable a nivel de gameplay. No por nada fue mi leccion numero 1 en mi top de personajes olvidados que DEBEN regresar a la saga. En el puesto numero 7, con 293 votos, tenemos a Nameless. ¿Me estan diciendo que Nameless, el cual no ha aparecido en ningun juego canonico de la saga hasta el momento, quedo en el lugar numero 8? Revisé y revisé los resultados para ver si me habia equivocado, pero no, practicamente la tercera parte de ustedes voto por la version PERFECCIONADA de K49, y si, entiendo que ya que no podemos tener a este personaje de vuelta, Nameless es la segunda mejor opcion, asi que quiero creer que fue por eso. En el lugar numero 6, con 301 votos, tenemos a Genitz. Este si me sorprendio, me estan diciendo que Genitz es el jefe final mas popular de toda la serie por encima de ambas versiones de Rugal y de otras como Ignis o de Orochi? Muy buen gusto comunidad, MUY buen gusto. En el quinto lugar y acumulando 312 votos, tenemos a Rock Howard. La popularidad de Rock no es ninguna sorpresa, este chico nacio siendo una estrella y con todo el Angel del Mundo. No? Ok. Todos sabemos que este personaje escurre carisma, y que verlo llegar de forma CANONICA a la saga KOF, seria un sueño. Cuarto lugar, Kusanagi con 313 votos. Si, escuchaste bien. Lugar numero 4, Kusanagi. No Kyo Kusanagi, solamente Kusanagi. Clor Maligno de Kyo se cuela hasta acá arriba, para mi sorpresa. Sobretodo si consideramos que la version original de Kyo no estaba en la encuesta, ya que ya habia sido confirmado como un personaje en KOF XV. En serio, la gente quiere ver el regreso de una version extra de Kyo, que dificilmente tendra dialogos e interacciones? Sorprendentemente, solo 3 personajes lo derrotaron en la lista, pero ya sabes quienes son, cierto? En el lugar numero 3, con 341 votos, tenemos a Kula Daima. Este Clon de Hielo aparecio hasta casi la mitad de la saga de NES en KOF, pero aun asi, de inmediato, notamos que era una ganadora. Kula ascendio hasta lo mas alto de la lista de popularidad entre los personajes femeninos de SNK a nivel mundial, compartiendo la corona solo con Athena Samia y Mai Shiranobi. Pero, ya que estas dos ya fueron confirmadas en KOF XV, pues… En el lugar numero 2, tenemos a Ash Crimson con 380 votos. Este si me sorprendio, a mi, el personaje de Ash me encanta, tanto por su personalidad de antihéroe cínico, como por su gameplay, y si a eso le agregamos su increible arco de redencion en la saga, de nuevo, amo a este personaje. Pero, no podemos olvidar que este personaje fue diseñado ESPECIFICAMENTE para ser ODIADO por los fans, nadie esperaba que alcanzara este nivel de popularidad, asi que yo diria que las expectativas de los chicos de SNK, definitivamente, se rompieron. Y ahora si, en primerisimo lugar y con 425 votos, el personaje mas esperado por la comunidad de Game Oxygen es… ANGEL. Si, si bien dije que Athena, Kula y Mai eran los personajes femeninos mas populares a nivel mundial, entre el publico hispanohablante, las cosas aparentemente son diferentes. El tener uno de los trajes mas reveladores de TODA la saga, compitiendo practicamente al nivel de la misma Mashiranui, posiblemente son una de las causas que la mantienen en el ojo publico, pero definitivamente, eso no es lo unico que hace interesante a este personaje. Sus poses, frases y sobretodo su estilo de pelea bastante complicado de entender, son increíblemente distintivos, ademas de que cuenta con una personalidad asesina. Hay muchos personajes alegres y joviales en KOF como Mai, Athena y Kula, sin embargo, Angel es la unica que tiene esa actitud, al mismo tiempo que es una perra total. Te destrozara fisica y verbalmente, al mismo tiempo que te recuerda que es una terrorista codiciosa, pero lo hara de la forma mas feliz e infantil posible. Definitivamente, este personaje se ha ganado el amor de los fans, algo bastante asombroso, si consideramos que canonicamente, no ha aportado demasiado a nivel de historia. El asunto es, ahora que el Equipo Mexico fue desintegrado, y que Ramon y King of Dinosaurs AHORA haran equipo con Antonov, donde demonios encajara Angel en todo eso. Por el momento es todo, pero en lo que descubrimos quienes son los siguientes personajes que llegaran a KOF XV, dime, que opinas tu del orden al que llego la comunidad? Estas sorprendido por los resultados? Cuantos de estos personajes quieres ver llegar a KOF XV y cuales no? Y sobretodo, de los personajes que TODAVIA no vemos ser confirmados para este juego, cual seria tu equipo perfecto de 3? Dejame tus respuestas aquí abajo en los comentarios, y por cierto, el resultado de la encuesta llego y dice que solo la gente guapa apoya este canal en Patreon, cosa que puedes hacer desde SOLO 1 dólar al mes, como ya lo hacen los CAMPEONES del canal a los cuales puedes ver aquí, quienes me ayudan a seguir creando contenido para todos ustedes mes tras mes. Dicho eso, si te gusto este video dale like, si en verdad te gusto, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nada, ademas, no dejes de unirte a Game Oxygen para que cada dia, esta INCREÍBLE comunidad crezca mas, adiós.